¿Por qué haces lo fácil tan difícil que siempre tenés? Algo por qué llorar, nunca estás del todo satisfecho Pero en verdad no te puedes quejar Dualidad eterna de las cosas que siempre observas Tratando de enfocar uno a otro Los días se pasan y vos siempre estás en el mismo lugar Aluvión de noches y reproches que mirando el techo Vienen y se van, prometernos que mañana haremos lo que hoy jamás pudimos comenzar No intentes mentiras en tu cabeza porque después te vuelven a buscar Fantasmas conocidos de otros tiempos que te dejarán para hoy sin actuar Siempre estás buscando el revés de todo Siempre estás buscando el revés Siempre estás buscando el revés de todo Siempre estás buscando el revés Siempre estás buscando el revés de todo Siempre estás buscando el revés ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Siempre estás buscando el revés de tú Siempre estás buscando el revés Siempre estás buscando el revés de tú Siempre estás buscando el revés Siempre estás buscando el revés de tú